Como gramación Hola que tal, como vais A ver si es una buena partida, no, ya que estáis aquí Espero que si, joder Pues hay cosas en los comentarios, lo yo os contesto Y si queréis apoyar al canal Pues con un like y una suscripción podéis hacer lo que es gratis Los lagazos son cosas del juego No es cosa mía, vale, no El parche último que han puesto Que es malísimo, como todos los parches que pone Lo siento Las quejas de Activision A ver Me cuesta acostumbrarme a que los C4 Estén tumbados, tío, los bebimos pensando ¿Qué es esto? Lo más de todo es que El lío se arreglaba en menos de un segundo Lo cogían, no te daba ventaja, lo volví a coger Vaya tela con los lagazos Y el ruidito de la recarga del arma También está poniendo tenso Madre mía, de verdad Es que yo creo que si lo hacen a propósito no le ponen tantas cosas mal Globo portátil Aturdidora, bien, bien, bien Un revivir, maravilloso Bueno, vamos para arriba Aquí no tenemos 200 Y... Voy Abro esta caja y voy a pegar ¡Tarán! ¿Cuántas cosas ya, tío? Qué pena que no sigan con algo así Sonreír que diría Enseñar generaciones medinarias Ya ves, tío Era una locura A ti también te pasa el ruido del recargar, Evander Me alegro O sea, no me alegro porque te pasa a ti Me alegro porque es algo que le pasa a más gente Porque luego yo me quedo grande Y me dicen No, pues mi hijo me va bien Pues enhorabuena, tío Disfrútalo Míralo No para de sonar el ruidito del recarga, tío Es increíble Cada vez van a peor Sí, míralo Va siendo ruidito de recarga No... El problema es que yo no tengo la influencia suficiente Como para que Activision me escuche Y a los que escucha Activision Solamente dicen que nerfema a los francotiradores Y que full run Que el juego va bien Pues así estamos Aquí estamos, tío Han revivido en la tienda del globo Estoy recargando el sprint Para poder... Para poder despistar otra vez Ya ves Están guachando Mejor que cada vez tiene más ruido Ya ves, totalmente, eh Un montón de ruidos Que lo único que te hacen es Impedirte a jugar tranquilamente Y escuchar lo que de verdad hay que escuchar Ya Eso también pasa Venga, Pacheco, no hay guapetón Estás de vacaciones en la furgo Vamos, pues pásatelo muy bien Y si no te puedes pasar No te preocupes Aquí estaremos para cuando puedas Tú gózate las vacaciones, tío Así que se arma, por favor, sargento Ups Está sin placa, eh Buenísima Siempre confié Tenemos que ir adelante de la lucha Cerraba el sarmiento y el disparo Están disparando Están disparando ¿Dónde? Estoy viendo a los tiros llegar aquí Dirección para nosotros Creo que desde el globo Desde donde se están pegando Creo que están disparando a alguien Que viene acá ¿Pueden ser? Yo no va a nadie, pero te creo Si tu sentido de anillo Te indica que viene alguien, pues Es que los tiros llegaban para acá Y ahora te he escuchado No soy yo solo No sé Tú no has escuchado el recargado Así que lo mismo no escucho los tiros Joder, eh Sí, te lloro a mí Que lo escucho Wow La escucha la audición es Hay mucho tramposo en este juego Sí, en este juego hay mucho tramposo ¿Qué tramposo no hay al lado? Allá la ha podido usar 300 metros, eh Que estando en el audio tengo como está Es en verdad Coño, pero verdad ¿Quién lo ha? Si no, es para revivir Muchas cosas ¡Me está apuntando en la cabeza! Eh, morado Por favor, ¿habéis visto lo que acabo de hacer? Que le he puesto la mirada justo aquí Y no lo ha batido Madre de la mona, hermoso ¿Qué pasa también? Voy yendo Aunque yo ya tengo revivir Es la que hay para todos Hija, me pego en la base ¿Puedes estar? Píralo Está fatal, lo estoy misado Ya ¿Qué compro? Segunda arma Izquierda montaña, voy No lo veo Píad un UAV y tiradlo Tira un UAV Es solo uno Va tocado Aturdido Batido Buena Abajo derecha Dos, tres Me apuntan con Franco Yo ahí le pegó uno a una mucha perfecta Y me contó como Plata Tengo uno en azul tocado Uno en verde Está tocado No, tío En verde mal Ahora sí lo ha batido Tío El que a uno que está en la verde Ese ya no se levanta Abatido ¿Cuántos quedan ahí? A mí no me ha dado aquí El que estaba con allí atrás El del camión lo ha abatido y rematado ¿Cuál es? Ha metido uno ahí Ha metido uno sin verde El de verde es el que está pegado al camión Lo rematé Ahora sí, y otro ya Eso ya de escapa a mí y control Es que abate directamente Lo que pasa es que no lo ha contado No lo ha contado como mochazo No sé por qué El juego ha decidido contarlo como pecho No como mocha Ahora que teniendo la altura a 140 metros Tenga tanta caída de bala un francoteado como este Es un poco vergonzoso, eh También te lo digo Vale, pues queda uno y no A ver, ¿sabes dónde está? Pues eso no tiene Pillo una tienda Tenéis un globo por Tati ¿De verdad quieres que coja yo el globo? Sí, así nos divertimos Yo te voy a dar Lo tengo Nooo Hay que ir para docks, eh Vamos a quedar globito Y nos vamos para dos ¿Tiene frío? Sí Está en la caja de armas de ellos Lo que sí, había gente que no tenía que venir por lado ¿Por dónde? Desde dirección del globo que estaba al lado del otro sitio de caer Vamos para allá Yo tiraba para la zona ya, eh Sí, sí, sí Tenemos nuestra grúa allí a la derecha No la ha marcado bien Disculpad, soy imbécil Creo que llegamos, eh ¿En la que vamos? Sí, he visto tiros salida allí He visto tiros de abajo arriba Si aquí hay uno, aquí arriba En la grúa como están no veo gente, eh Vale, por lo menos todo en el globo Sí Aquí abajo Estoy aquí Vaya, tengo que malvaar esto, tío Uh, sí, veo gente en frente, tío Uh, dos ahí atrás, sí ¿Tiene uno? Pues hay otro, eh Hay otro en verde ¿Qué tal, bloco, pro? Me ha, 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 me ha No, no sé ya qué hace para que tú vayas bien Debe estar, ¿cuál? No va a ir, no va a ir, no va a ir, no va a ir, no va a ir Ah, vale Acá hay un señor de blanco, es morado El que mataste ahí primero iba de blanco Vale, el de antes ¿Qué mataste ahí? Son dos Ha batido uno Buena Coño, no podía Rematao Queda el de blanco Están disparando De la izquierda Vaya lagazo pega esto, tío Que hay alguien, atento ¿Quién dijo que estaba pegando menos lagazo ahora? ¿Por qué, macho? Ah, me han disparado desde la derecha Sí, ese marcado de romper ¡Me ha tocado! El que te disparó le ha cascado No hay nadie en la torta de pelota Vale Mira dónde está la corona La corona Si el problema es cuántos son O sea, es que es constantemente los saltos, eh Ya la ha completado, supuestamente Es constantemente los saltos ¿Para atrás? Sí O delante Es la dirección de amarillo Vale, pues yo no me pondría... Cuidado Lleva una Por morado te han disparado Es la otra llena Sonda Sonda No estamos mal Los demorados Métete Ahora ya el destino dirá Yo es que flipo, tío Yo es que flipo con que estando aquí dentro te pegue un ataque No, cuando he dicho... Levantalo Atento, 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 atento Me levanto, me levanto Está hacia acá Está arriba, eh Falto Tío, de verdad Joder, mierda, tío Por favor Otro aquí arriba Y el de arriba Eh... El de arriba Falto Vale Es que va fatal, tío Es que no puedo jugar así Se ha ido la caja de armas de arriba de nosotros Sí, cuando quiero pegarle a alguien me pego un lagazo ¿Dónde quedó Pú? Llega dos años tarde Dos años y medio tarde Hace dos años y medio que no juega Pú, André Gómez Justo el morado se le ve el cañón al tío Pero no está a tiro No sé si ha venido un poco más a la izquierda lo veréis Disparándole a alguien que está debajo de nosotros hacia la izquierda Sí, lo que quiero es buscar a esa persona Vale, aquí al fondo Ahora sí que se veía Un desclamativo de los chavos Un desclamativo de los chavos Un desclamativo de los chavos ¡Vos, hermoso! Un desclamativo de los chavos Y a la derecha, al azul Mira Alvento, desde aquí Desde aquí lo tiene El que tenga sniper lo tiene aquí De este lado ¿Aquí qué? Desde esta ventana Donde estoy yo ahorita Pero... Pero dónde, César Punto Aquí, en amarillo Dí amarillo Es que si dices aquí no me estás diciendo nada Aquí para mí es a 20 metros Si pone una marca, dí en la marca tal hacia tal sitio Para ayudar a identificarlo rápido Están rotando los que había allá atrás En la marca que pusiste Abastecimiento Pues los que marcaste se han pirado full derecho Aún se están asomando de azul Cuidado Buenas noches, mestre El ego es que me falla el modem ADSL ¡Hala! El juego es fatal Si te refieres a mis lagazos en el juego Es el juego No es tu modo, tenga de ser Muchas gracias por los 15 vitazos De jamás Y Borjita Muchas gracias Por esos dos añazos ¡Vamos! Dos añazos suscritos Borjita, titánico Que se hice pronto tú Dos años suscritos Tío, qué guapo Vale, a ver Eh, hostia Pues la otra grúa Se queda Habría que coger las grúas de morado Nos cae una tanto Está equivocado de barrio Pero, pero vamos Pero tres kilómetros Eh, vale Pues habría que ir a morado, eh ¿Tenemos el globo desplegable? Sí Pues si lo ponen aquí Nos vamos a morar ¿Os parece? Venga, avanti Gente, vámonos ¡Esto! ¡Esto! ¡Está aprieta, está aprieta! ¡Métense, métense! Está en la altura de azul Azul O sea, arriba Me ha tirado una piña Está jugando al básquet El friki ¿Soldado? A mí no me lo ha cantado Por tu lado Voy a poner placas Enemigo de gente Gente desde la derecha Claro, no Pero no Pero subirse gente No está ahí abajo Amarillo No va al de amarillo Cubretea como puedas, César No va al de amarillo Flaca No, habrá de atrás también Tenemos los de atrás también Aquí a lo que faltaba un ataque Y me he caído Pero no estás muerto, ¿no? ¿Te has vuelto a tirar el juego? No, no, no Me he caído, digo, para abajo Ah Cae, cae, cae Sargento ¿Qué, qué, qué? Que nos ha llovido gente No sé dónde exactamente Aquí no se ha escuchado a nadie Habrá caído Joder, con los cierres, macho ¿Cómo vamos? Sí, sí se ha enterrado Eh, vale A ver si cae bien No prometo nada, ¿eh? Se ha ido Coño Se ha ido para abajo la caja No me jodas, tío Me cago Ah, no, está aquí Espérate, yo Eso es más pesado que un Al otro lado Alguien, paracaídas He escuchado un paracaídas Atentos Sí, me ha tirado Ah, que eres tú, coño Y digo, hostia Estoy viviendo aquí Me ha pensado He escuchado un paracaídas Aquí al lado Sí, sí, ha caído aquí Y yo no tenía Otro que dispararle ¿En serio, tío? Pesao Pisa ya Epavu, tío Sin placa Aquí tenemos uno también Bueno, un elio tonto Están pegando entre ellos Vale, te voy a intentar Comprar a este hombre Atento Debo tirar cara de placa Yo también Os compro una de bala La tiro yo Subo Echame un ojo No, no Pero que yo también lo haría Si la subiera Ah, bien, bien, bien Un momento que me pongo placa ¿Tenéis la tienda ahí? Yo, hostia de dinero Yo compro una caja de bala Tenéis para revivir El Cesar y al Coco También Yo llevo una de bala ¿Ataque tenemos alguno? No 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 Me compra Otro más traqueado Un ataque Arriba, abajo Dejo el dinero aquí, Coco El de verde se mueve, ¿no? ¿O qué? Vale, va No me dejas el dinero Ah, salta para abajo el de verde Está aquí abajo Se guachan entre ellos Se guachan entre ellos El revivir Vale, yo lo pego Lo tengo Vale, no estamos mal Dentro de donde estamos Vale, mira Ha batido Me da otro Coño Me lo veo Joder Oye, aquí es por la derecha, ¿no? ¿Dónde coño está el que dispara ahí abajo, tío? Pues al tejado de la izquierda Ahí ha morado ¿Eso qué te parece? Eso es mejor Yo salto ya Buscando a ver si veo En el tejado del frente Aquí en amarillo En esta casa Yo he cruzado Tenía un equipo ¿Por dónde has saltao? Allá que voy Aquí arriba Metéase dentro del edificio Joder Está arriba Estoy yo con él Sumo Intentad meterse en el edificio Chicos Que ahí arriba A lo mejor pueden cascar de arriba Sí Lo que pasa es que se me ha lagueado Y me ha pillado arriba Ok, ok, ok Un kit Un kit Un kit Y ya no Un kit de qué? De revivir Eh, tenemos todo Vale, amenaza Espérate, metía Vale, solo de la tienda de enfrente Tranquilo Es que no sé dónde pone Intenta ver de dónde viene el ataque Y que no haya ventana en el camino No, da igual Si al final Entra Vale, cuatro equipos Diez personas, ¿vale? El equipo de enfrente Son tres mínimos Que los vi Uno aquí en el techo En rojo Esa es el que han comprado Hostia puta Con los ciegos Pues bordamos Aquí por la derecha Vamos Cuidado que habrá un equipo Acá hay uno, sí Aquí he tenido un revivir Cuidado No sé si hay alguien más por ahí ¿Tiene ventana para afuera? No Trophy de gana aquí Uno es morado Atento Conmigo, si me podés mirar Desde aquí no tengo ventana Bajo Lo tengo yo ahora Tienen que venir Buena Equipo Esta de equipo Vale, quedan dos equipos Seis personas, ¿vale? Y ya estamos dentro ¿Apillaste y el trophy de gana? Sí, lo pillaste Vale, guardarlo, guardarlo Aquí estamos dentro, gente Tranquilo Tenemos un ataque Vale, guárdalo Por ahí, en serio, tío ¿De qué es el ataque? Precisión Cuidado En el... En... Joder En el cilindro de delante a la derecha ¿Dónde está el cobalán? Sí ¡Viene gente, viene gente, viene gente! ¿O no ha batido? No lo sé, lo escucho por fuera Maturdo, soy imbécil Por fuera Ah, no eres tú Que con la tuya no veía los nombres Vale, atento Eh, te digo un actor Y yo El del cilindro de la derecha, ¿qué? Yo lo... Lo abatió el ataque Pero se debe parar otra vez Blanco, sigue estando arriba Joder, con la tuya Eh, tírate un ataque allí delante, tú A ver si guachamos a alguien Que quedan cuatro personas en dos equipos Joder Pero el ataque... Ahora, el ataque lo tiraste ya Sí, sí Pues vamos, vamos, vamos Vamos, vamos, bien, bien, bien Aturdió el de arriba Joder, no tengo red Aturdió otra vez No tenemos nada para tirar ahí Pilla el ataque Coño, que no me ha dejado el poquete Lo tiro aquí Atento el de atrás Pues lo han matado o no sé qué pasa Quedan dos solitarios, ¿vale? Abatido el de atrás Otro más Otro más por detrás Tiene que venir Lo he visto saltar Han comprado a tres Vale, atentos, atentos, atentos Solo queda el equipo que acaban de comprar ¿Vale? Uno abajo y tres volando Vale, vale Aquí en el tejado este Uno muerto y rematado Tiro caja de bala Coño, que me muero Los otros dos siguen arriba Están volando Uno menos El que queda también ha bajado, ¿no? ¿Dónde? Dentro del barco Creo Debe estar en la parte de arriba No lo veo Arriba Vamos Buenísima gente Bien, joder Vamos Cumpleaños ¿Es tu cumpleaños ya? ¿Ha sido? Bueno, está siendo Está siendo, cuño Sabía que era esta noche O sea, ahora A partir de las dos Felicidades, Arcojo ¿Cuántos, Arcojo? Muchas gracias Felicidades El cumpleaños 30 ¿30? Hostia puta 30 Lo siento, tío Bienvenido a la treintena Mentiría Mentiría También me sirve Va a primera de la noche Gente, por fin Lo bueno La casita Hasta la escena El vídeo Balaga Es maravilloso Espero que haya gustado El vídeo Gente Si queréis apoyar Que no estáis Con un like No suscripción Podéis hacerlo Enormemente Corte